Despertate por fin de una vez y pensa bien que es lo que querés Afina tu tambor de guerrero y flor de agujero, ese es en la pared Vamos a pintar todo color carnaval, ausentar la tristeza, reír y a gozar Pa' que este gran conventillo le saquemos brillo de tanto bailar Me vas estrenando pasaporte y buscando más al norte Un sueño que acá no está Así me vas aprendiendo bien las vuelas Esperando que no mueran los amores que dejas Ves atravesando el mar Haya una puerta abierta o una vía muerta es cuestión de mirar Casi siempre en esta vida hay un camino de ida y otro para regresar A veces las despedidas son la única salida para volver a empezar Mire solo a New York y a la Europa iluminada y arrímate a la monada Porque sos uno más del montón y si ves que no aguantas Pensa que el mundo es redondo Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar Acá Los que quedamos remando La seguiremos peleando parados hasta el final Siempre estará La llama de la alegría Ardiendo todos los días Ardiendo todos los días Quemando la oscuridad Será que hay que vivir buscando no importa hasta cuando no importa el lugar Porque siempre en esta vida Porque siempre en esta vida hay un camino de ida y otro para regresar No siempre las despedidas son la única salida para volver a empezar Mire solo a New York y a la Europa iluminada y arrímate a la monada Porque sos uno más del montón y si ves que no aguantas Pensa que el mundo es redondo Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar Da una vuelta y vuelve pronto para poder volver a cantar